Son amigos coleccionistas Esto es pa' la cacería, otro día de colección Son los Chase y SPHs que aumentan la emoción En busca de nuevas piezas, amigos, pasen la voz Llegó el tan esperado video de MB2 Colegas coleccionistas, los blisters hay que cuidar Y encontrar los colgaditos como deben de estar Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar Como están mis amigos coleccionistas Bienvenidos a un nuevo video Y estamos contentos porque nos acaba de llegar otro paquetito En realidad, no sé qué es Venía yo llegando del trabajo Venía llegando el correo Así es que tenemos cajita nueva en el canal, brothers Vamos a hacer un unboxing rapidito Estamos un poco malos de las manos Pero no importa Porque aquí lo que importa es el contenido Que trae esta cajita Me faltan varios pedidos que he hecho En realidad no sé lo que viene ahí Y este, vamos a destaparlos Vamos a ver Pues cómo nos va A ver qué piezas vienen Así es que amigos Vamos a romper esta cajita Vean nomás Qué chulada Qué bonito se siente cuando te llega correo No importa que no sea del familiar Lo que importa es que te llegue correo Órale 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 Ya sé lo que llegó Ya sé lo que llegó Esta es una action que había Y la ganamos Y ya vieron, ¿verdad? El contenido, brothers Ya vieron lo que viene aquí Vamos a hacer un poquito No quiero maltratar a mis muchachones Ahí Así es que vamos a hacerlos a un lado Y les vamos a mostrar Pieza por pieza De lo que viene en esta cajita Y como ven Que nos han estado Gustando estas piezas Otas Pues nos Acaba de llegar Otro más Déjenme mover la caja Está tan pequeñito Mi set de grabaciones, brothers Que tuvimos que mover esa onda Como pueden ver, amigos Está bastante maltratada la cajita De hecho, las ligas que trae También vienen cortadas Bien hecho un relajo este carrito Vamos a sacarlo de ahí Porque no me gusta que se esté maltratando La verdad, nada más se los iba a enseñar Pero ya mire que Que lo vamos a sacar Este es un conmemorativo De la historia del transporte Dice Así es que Vamos a sacar este trailercillo Que es una Pieza diferente a las que tenemos Por eso es que lo compré también Y vamos a ver Ahí está su cajita Vamos a ver esta belleza, brothers Vean nomás Esta chulada Que dice Historia del Pues de los trenes Llantas de goma Ahí están sus escapes Vean nomás Que chulada, brothers En negro Bastante Bastante chido Y vean el frente Wow Está perro La verdad Está muy chido Está muy chido Trae su camarote Por ahí Y su cajita No se diga más Su cajita Está muy chida Lo saqué Porque trae Las ligas Amarillas Y esto prácticamente Este Hace que el carro Se vaya destruyendo Poco a poquito Y pues la verdad Es mejor Tenerlo así Libre Sin que se siga maltratando Vean la cajita Está bastante chida La temática Es de la historia De los trenes Por eso es que trae Unos cuantos trenes Por ahí Me lo trae El escudo De matchbox Y No sé si esto se abre Si Esto se abre Vean nomás Ya les mostré La otra Que Del otro carrito Que me gustó Todavía más Está más detallado Pero estas cajitas Están bastante chidas Y Nada más abre atrás Observamos Ponemos Y vean Como la ven Brothers Estos Les pueden servir Como para un custom Donde puedas meter Quizá Algún carrito Para remolcarlo Pero la verdad Está precioso Este Este trailer Está hermoso Como les dije Lo saqué Porque no me Me hubiera gustado Que se siguiera maltratando Así es que Pues ahí está Nos sirvió de unboxing Nos sirvió de liberando También Y vamos a ver Que más traía La cajita La siguiente Piecesita Que traía Pues vean Nomás amigos Nos vino Doble Este no se ve Tan maltratado La verdad Se ve bastante bien Pero igualmente Lo vamos a sacar Es el mismo trailer Nada más Para estar seguro Que Pues este Está bien Está en buenas condiciones Y Y lo puedes meter En su cajita La que tiene acá abajo Yo sé que a mucha gente Les gusta Uy 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 Salió rudo Ahí está Vean nomás Aquí está el otro Rejlercillo Este está sucio Como que este Lo tuvieron afuera Como en tipo display Yo creo que este Ya lo habían liberado antes Y Pues está Bien Lo que importa Es que está En perfecto estado De hecho Si se dan cuenta Esta Esta calcomanía Está un poquito más Diferente Que la otra Pero Es una pieza Que está Hermosa Así es que amigos Aquí tenemos Este Este trailercillo Que también nos llegó Doble Uno lo vamos a mandar Para la tienda Otro lo vamos a quedar Con nosotros Yo creo que me va a quedar Este Para que se vaya El nueve son Para la tienda Y me quedo con este Al final de cuentas Lo que me importa Pues es tener El casting Que es diferente A los otros Que tengo Y Esas son las dos Piezas Y venían Un par de piezas Extra Y de hecho De hecho este Se lo regalaron A la persona Vean nomás Creo que se lo Regaló Su esposa Es un Jeep De Matchbox De Across American 50 Verde Series Dice South Dakota Vean nomás Este fue un regalo Que le hicieron A la persona Todavía trae El papel pegado 10 18 Del 2002 Dice Bob Enjoy De No se que dice Pero Es una nota Así es que Ahí está amigos Hasta con nota Y todo Se vino el Jeep Un Jeep Bastante Bastante chido Estos Venían extra De De Esos Dos Carrillos Vamos a ver Que más Viene Venían Dos Jeeps Vean nomás Son como Ediciones Especiales O algo así Están Bastante Chidos Están Bastante Bonitos De Matchbox Y El último Bueno Hay dos Más Viene Tres Jeeps Tres De Estas Pieces Y bueno Amigos Como les iba Diciendo Vienen Tres Jeeps Están Bastante Chidos Como les dije Son ediciones Que hay que buscarlas Para ver De donde salieron Estas Bueno Jeeps Así es que Y por último Pues miren nomás Una tarjeta Y cortita Un exclusivo De Target Dice En cinco dólares Dice que Mieres atrás Pues vamos a ver Este concept Dice Porque no sé Cuál es el exclusivo Así es que Pues son todas Las piecitas Que encontramos Bueno Que nos vinieron Que nos llegaron Estamos bastante Contentos Por ellas Y como les dije Me voy a quedar Con este Que pues es El que está Ya Ya viejo Viejillo Parece que le dieron Cuerda Que está Bastante chido Y aquí lo vamos A poner En la página Ya saben Este se va a ir Para la página Está muy chido La verdad Está precioso Y lo vamos a meter Ahí porque no se maltrate Y bueno amigos Como siempre Si les gustó El video Pues los invito A que le den like Lo compartan Y dejen su comentario Que les parecen Estas piezas Que nos están llegando Les gustan No les gustan También los invito A que nos sigan En Facebook Hot Wheels MV2 Guajuapa Y bueno amigos Espero tengan Un excelente día Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto Esto es MV2 Wheels of Rode Colgadita Como tiene que estar Como tiene que estar